¿Quieres tener labios gruesos y sensuales sin cirugía? Aquí se lo vamos a presentar este día. Bienvenida, Gwen Lozano. Muchas gracias. Dinos cómo esto es posible, por favor. Obviamente, les voy a enseñar ahí en casita para tener unos labios espectaculares, carnosos, jugosos, divinos, como los de Kim Kardashian. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar un delineador de labios. Yo estoy tomando este, que es como entre nude, nude, cafecito, divino, para hacer unos labios divinos. Tiene que ser ese tono, porque a veces, amiga, también influye mucho la pigmentación de los labios naturales, ¿no? Claro. Mira, yo siempre escojo un tono nude, como nude cafezoso rosado. Está muy raro el tono, pero yo como que lo veo así, como nude cafezoso rosado, para que se vean más gruesos y resalte el contorno de los labios. Lo que vamos a hacer es delinear el centro de los labios más exagerado del delineado natural, es decir, lo vamos a hacer por fuera, solamente del centro, ¿ok? Y ya acercándonos a las orillas del labio natural, vamos a ir acercándonos al delineado natural de los labios. Ok, entonces la parte del centro lo hacemos un poquito más arriba de la línea normal y ya lo que bien comentaste, el resto va a ser justamente al tamaño del labio. Exacto, encima del delineado natural. Para que también se vea la forma del corazón, que tanto nos gusta, que sean no solamente carnosos, sino que también bien definidos. Exacto, y por cualquier cosita que se les vaya chueco o algo, vamos a tomar un poquito de corrector y vamos a delinear por fuera. Esto nos va a ayudar a que los labios se vean más definidos, que resalten más también, obviamente, y que se vean más limpios. Que se proyecte también con este corrector, que le des un poquito de luz para que se vean gruesos. ¿Y después qué aplicas, mi querida Gwen? Vamos a aplicar un labial mate indeleble. De este lado vamos a tener una propuesta mate y con mi otra modelo vamos a tener una propuesta con gloss. Ok. Para las personas que les gusta como más hidratado los labios, más jugositos. Y, por ejemplo, con ella, con mi modelo Pau, estamos haciendo algo más mate. Para las personas que usan, por ejemplo, cubrebocas, que no tienen tanto ese tiempo de estarse retocando el gloss. Y que a muchos no les gusta, porque también puede llegar a ser un poco molesto si no están acostumbrados a usarlo, porque se puede correr, porque si se cruza el cabello, tal vez con los labios se manche el rostro. Pero esta es una gran opción. Oye, y además me encanta porque el delineador en lápiz había pasado de moda. Incluso ya nadie usaba delineador y ahora regresa con esta propuesta. Me encanta. De hecho, las personas que me conocen saben que yo odiaba el delineador en lápiz. Sentía que era como de mi abuelita, te lo juro. Como que decía, no, no voy a delinear los labios. Pero después de que utilicé estos tonos que son como más nude, como más tono labio, los amé y desde ese momento no dejo de usar. O sea, no maquillo labios, sino delineo antes los labios. Se ve totalmente diferente. Ahí lo ven, un labio grueso, carnoso, sensualón. Ahora tenemos a la siguiente modelo, mi querida Gwen, ¿qué nos vas a presentar? Con mi modelo Dani tenemos una propuesta más glossy, más glow, más hidratado. Y lo primero que vamos a hacer es delinear igual con un poquito de corrector por fuera de los labios para que lo tengamos como más definido. ¿Por qué hiciste estas líneas que son distintas a las de la otra modelo? Ah, ok. Estas líneas son para como que resaltar, como dar una proyección más hacia afuera, como dar más volumen. Justo estoy aplicando lápiz labial donde quiero quitar volumen. Y donde estoy dejando libre es donde quiero dar volumen. Por eso es que dejo esos como espacios. Y por último voy a aplicar un poquito de gloss. Ya hay glosses, antes no existían, pero hoy existen glosses que te dan el efecto plump. No sé qué ingredientes tenga, pero como que te comienza a picar, comienzas a sentir un cosquilleo. Para que hinche poquito el labio. Exactamente. Minutos después te da ese efecto como hacia afuera, como si te hubieras inyectado. De hecho, este se llama lip injection, es como una inyección de labios justo, pero pues sin cirugía. Y la señora ahí en casa podrá decir, hombre, esos productos están bien caros. Créame que no, yo también los he buscado. Son precios accesibles para que se vea sexy el labio en este caso. De hecho, ya hay de muchísimas marcas, ya hay marcas más económicas, hay marcas más costosas, pero como que ya ahorita en la actualidad ya te los puedes hacer. Igual hay un hack, creo, que con canela te lo puedes hacer. Por ahí lo vi, creo que en TikTok está buenísimo también eso. Sin dañar, por supuesto, los labios. Oye, me encanta la propuesta, me gustó muchísimo que sí se ve la diferencia. Bueno, sano, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ustedes. Señora, esta es la opción para que se vea mucho más sexy. Los pies a la altura de la cadera, las palmas al centro del pecho, observen. Si lo que quiero es ajustarme, primero vamos a balancearnos. Levanto la rodilla derecha, inhalo. Y al exhalar, esa rodilla toca el codo. Bajo, inhalo. Levanto la rodilla izquierda. Inténtelo, si no tiene equilibrio. Y exhalando arriba. Eso. Ahora, ve las partes de tu cuerpo que tienen que interactuar, eso, y ajustarse para que puedas mantener tu centro. O sea, una parte depende de la otra. Bien. Y regreso uno más, inhalo, exhalo, más fluido, inhalo, exhalo, más fluido. Bien. Ahora vamos a ir atrás de la silla. Ok. Después de abrir estos dos lados, vamos a dejar que los nervios se relajen. Vamos a acercarnos a la silla. Y con los pies detengo las patas de atrás. Me pego bien a la silla. Si es necesario, me levanto la punta de los dedos de los pies. Si me llega bien aquí a la altura de la pelvis, no es necesario. Y con calma voy hacia adelante. Vamos a colocar primero una mano, después la otra. Observen su respiración. La inhalación tiene que ser por la nariz y la exhalación también. Inhalo. Y exhalando, vamos a dejarnos ir hacia abajo como en resbaladilla. Voy a bajar las costillas y la barbilla mira hacia adelante. Me olvido de todo y de todos. Tomo aire. Y dejo que entre oxígeno en todo mi sistema nervioso y bajo. ¡Wow! Ahora vamos con calma arriba. Inhalo. Apoyo. Ahora vamos a dejar la mano derecha ahí. Y la mano izquierda la voy a apoyar en el respaldo. Ok. Vamos a levantar el pie izquierdo y la rodilla nuevamente va arriba, pero esta vez el pie va de lado. Uno. Estiro por completo. Flexiono. ¡Ay, sí se siente! Estiro. Dos. ¡Wow! ¡Wow! Vamos al otro lado. Me apoyo en la izquierda, la derecha en el respaldo. Levanto la rodilla derecha, inhalo, exhalo, estiro. Yo no te voy a dar un patado porque estoy bien largo. No, deja tú el patado, así te huele medio gacho. Es un reto. ¿Sintieron este reto? No, 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 sentí. Este reto lo que hace es crear fuego en las piernas, que se quede en la pelvis y de la pelvis sube toda la energía del cuerpo. Ahora vamos hacia adelante. Sí. Vamos a colocarnos en el recinto. ¿Qué hacemos que se nos rechina todo, Alejandro? Vayan viendo la secuencia de las posturas. Un pie adelante, después el otro. Separamos la cadera y vamos a bajar lentamente la cadera hacia el piso. Sintiendo cómo se fortalecen los brazos, pero cómo se estira la espalda. Sí. Inhalo y exhalo. Con calma acerco más los pies. Más. Señora, no tenga miedo de hacerlo con calma. Se toma de la silla o se toma de su pareja. Vamos a ir arriba y vamos a hacerlo con pareja. Yo, por ejemplo, en este caso lo haré con... Ay, qué suerte. ¿Cómo es? Son los brazos cruzados, pero observen, es con una persona, con la columna que hay en mi casa, con el refri, con la silla. El tema es tener un apoyo. Exacto. Y nadie, somos expertos aquí más que tú, Maldonado. Así que sí lo puede hacer, señora. Vamos, vamos. Flexiono las piernas. Ahora jala la cadera hacia atrás. Jálame, Anette. Jálame de verdad. Ahí está. ¿Lo sientes? Te jale bien. Se siente. Ahora observa, observa y respira conmigo. Inhalo. Ahí está, jala. Exhala conmigo y mete el coxis más. Eso, jálate. ¡Oh! Ahora, observen, si yo doblo un poquito los codos y ella también, se estira mi espalda alta. ¡Ay, es verdad! Hárate más atrás, respira. Se estiran cosas que no sabía que tenía. ¡Todo se estira! ¡Ay, sí! Vienen muy desajustados de las tuercas este domingo. Y si uno nos puede levantarse, Maldonado. Ahora, jale la cadera hacia atrás. ¡Qué delicia! Despacio jálense hacia atrás, pero con fuerza. Eso, pon fuerza. Estira las piernas ahí por completo. Mauricio, por completo estíralas. Eso, Cristal. Jálense mutuamente y despacio. Inhalo y exhalo. Vamos arriba. Regresamos a nuestra individualidad. ¡Ah, otra! ¡Eso! Se abrieron las puertas. ¡Ay, sí! Vamos a sentarnos en la orilla de la silla. Y el básico, señoras y señores, que es de todos los días, torsiones no solo para mejorar la fluidez del oxígeno en el cuerpo y no tener dolores en la espalda, sino tener otra visión de las circunstancias. Entonces, aquí sentado, la mano izquierda en la rodilla derecha, la mano derecha atrás y me ayudo a girar el ombligo adentro. ¡Esto es delicioso! ¡Ay, mira atrás! ¡Ay, cómo! ¿Qué tal? Con que hagamos este todos los días, ya la hicimos. ¡Ya tronó, ya tronó! ¿Ya se sienten más ajustados? ¡Sí! ¡Y se lo giro! ¡Regreso! ¡Ah! Es como... ¡Ay, ajustar! Como ajustar el coche, ¿no? Ajustar la máquina. Al cual, yo siempre digo que más vale ajustarte las tuercas por gusto a que te las ajuste la vida con un susto. ¡Sí! ¡Bravo! Deja tu monota. Por esa frase. Señor Alejandro Maldonado, qué gusto, Mauricio, qué gusto a las conductoras. Y continuamos en Venga la Alegría. Namasté. 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 Gracias por ver el video.